Kylie es hermosa. Ella es lo único en la mente de Jackson. La profesora no está feliz con eso en absoluto, porque es la mamá de Jackson. Kylie, lávate el maquillaje ahora. Jackson todavía mira las fotos de Kylie en Instagram. Su mamá quiere que se concentre en sus estudios. No más maquillaje en clases. La seguridad en la entrada de la escuela significa... que todo está siendo confiscado. Aquí está Kylie. Renuncia a tu maquillaje. El que hay en tu cara también. Ah, esta es la versión clásica del desmaquillador. Llorar. La clase de química es tan mágica. Si esto no es mágico, entonces, ¿qué es? ¿Qué está haciendo Kylie? ¿Qué está haciendo Kylie? ¿Eso es tinta o perfume? ¿Cómo lo hizo? Haga una abertura con una pistola de pegamento caliente en una tapa de plástico. Pon una pluma adentro. Pinta la botella y la tapa. Y agrega una etiqueta de tinta. Ahora el perfume está escondido. No se puede escribir con esta tinta, pero huele muy bien. A Jackson le gusta. Clase de arte. ¿Por qué no pintarse la cara? Es una forma de arte. Mira esta paleta de pintalabios. Toma un poco de lápiz labial. Córtalo y ponlo en un recipiente. Derrítelo a baño de María. Viértelo en una paleta de pintura. Haz lo mismo con diferentes tonos de lápiz labial. Ahora tienes un kit de labios muy artístico. Ahí viene el maestro. Kylie está pintando con los labios. Eso es muy creativo. Al maestro le encanta. La pintura de Kylie es una obra maestra. Pertenece en un museo. También es una excelente manera de maquillarte a escondidas en clase. Kylie tiene un nuevo alfiler. Con rubor escondido dentro. ¿Cómo funciona eso? Pon la capa superior de gel polish sobre el rubor rosado. Coloca un botón impreso y cúbrelo con una capa superior. Sécalo bajo una lámpara UV. Y pega un alfiler en la parte de atrás. El pin del rubor está listo. Kylie parece enferma. Ella está sentada con el hijo del profesor. ¡Se puede ir! Hora del almuerzo. Kylie está comiendo algo especial hoy. Esto no es una hamburguesa. Es un espejo. ¿Cómo lo hizo? Usa arcilla polimérica para hacer dos bollos, lechuga y queso. Hornea las piezas durante 10 minutos a 200 minutos. 30 grados. Pinta un espejo compacto de color marrón. Usa arcilla polimérica para pegarle los trozos de la hamburguesa. Ahora, el espejo de hamburguesa está listo. ¡Buen provecho! Y un poco de sombra de ojos de patatas fritas. Kylie tiene mucha hambre, pero su maquillaje es perfecto. Salsa de brillos de labios. Kylie cambia fácilmente su delicioso maquillaje por comida de verdad. Ella es asombrosa. Almorzó y se maquilló en una sola vez. ¡Jackson vende maquillaje en secreto a chicas de su clase! ¡Gana mucho dinero! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Kylie se rompió una uña! ¡Jackson ofrece una gran selección de acrílicos para todos los gustos! ¡Oh, oh! ¡Vaya! ¡Otro cliente! ¡La uña de Kylie se cayó! Lo sentimos, no aceptamos cambios ni devoluciones. ¡Eso es solo negocios, cariño! Kylie se esconde para poder maquillarse. ¡Eso es tan inteligente! ¡Hizo un gran trabajo! ¡Pero, ¿qué es este lápiz mágico? ¿Cómo lo hizo? Toma brochas de maquillaje y pinta los mangos. Usa pegamento termofusible para pegar lápices. ¡Ahora tienes cepillos multifuncionales! Kylie entrega su trabajo. ¡Y obtiene una A más! ¡Es hermosa e inteligente! Kylie se está poniendo brillantina desde su cuaderno. Entrega su tarea y espera una A. ¡Ella debe de estar tratando cegar al maestro! ¡Jackson obtiene una F! ¡Ja! ¡También Kylie! ¡Jenny cogea hoy! ¡Las uñas largas de sus pies no encajan en sus zapatos nuevos! ¿Necesita una pedicura? ¡Escondeó una lima de uñas como un cortador de cajas! ¿No es eso inteligente? Kylie lo aprueba. ¡Ahora puede caminar cómodamente! ¡Jackson quiere darle algo a Kylie! ¡Qué hermoso ramo! ¡Todavía no es tan hermoso como Kylie! ¡Qué es ese olor terrible! ¿Será Kylie? ¡Las flores tendrán que arreglarlo! ¡Pero el corazón de Jackson está roto! Kylie está hablando con Jackson por teléfono. ¡Hizo un filtro de Snapchat en lugar de su maquillaje! ¡Jackson piensa que se ve muy bien! ¡Ups! ¡El filtro se cayó y Jackson vio todo! ¡Mía quiere probar algo! ¡Puso maquillaje en un trapo de limpieza! ¡Pero mientras ella hablaba, el trapo se usó para limpiar la pizarra! ¡Mía no se dio cuenta! ¡Así que tratando de maquillarse la cara! ¡Esto es demasiado tiza! ¡Todos se ríen de ella! ¡Fracaso épico! ¡Olivia acaba de ser invitada a salir! ¡Pero ella no tiene maquillaje! ¡¿Qué debería hacer?! Kylie la calma. Tiene un pequeño secreto debajo de su escritorio. ¡Un enorme alijo de maquillaje! ¡Olivia está tan feliz! ¡Hay una gran cola para el salón de Kylie! ¡Y a todos los clientes les encantan sus resultados! ¡Jenny incluso se desmayó! ¡El novio de Olivia también lo hará! ¡O quizás no! ¡Siguiente! ¡Ahí está la campana! ¡Así que cerremos la tienda por ahora! ¡Kylie ganó un buen dinero! ¡Es la noche de graduación! ¡El fotógrafo está a punto de tomar fotografías del anuario! ¡La maestra no está lista para la foto! ¡Pero ella fue la que prohibió el maquillaje! ¡Tienen tanto maquillaje prohibido! ¡Sus estudiantes siempre vendrán al rescate! ¡Tienen tanto maquillaje prohibido! ¡Sólo agregue magia! ¡Wow! ¡Mira! ¡No es el profesor! ¡Eres la presidenta de un salón de belleza! ¡Se ve tan hermosa! ¿Te gustó nuestro video? ¡Entonces comenta debajo y dinos si conoces otras ideas divertidas para maquillarte escondidas en clase! ¡Y no te olvides de darle me gusta y suscribirte para no perderte nunca un nuevo video de Troom Troom Trick! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a ver el video! ¡Has手 vamos a password!